Buenos días, ¿qué tal a todos? Vamos a hacer un poquito de cafetito, cafetito con leche y a ver qué tal se presenta el día. ¿Qué tal chicos y chicas? Mira, tanto rollo con lo de la música, con lo de no la música, ¿os acordáis que os dije, que tengo un vídeo incluso que pone que YouTube me sanciona por los derechos de autor y yo dije, oye, pues yo me he quejado a YouTube y lo he impugnado diciendo que estoy utilizando una aplicación que se llama InShot, que se supone que la música es sin derechos de autor y efectivamente, después de haber silenciado el vídeo, después de haber puesto el título cambiado, ahora he recibido esta mañana un mail de YouTube diciendo que sí, que tengo razón, que tengo razón y que el vídeo de YouTube está correcto y que no tengo que hacer nada y que la música no tiene derechos de autor. O sea que, bueno, en este caso he salido ganando, o sea que para que, por si alguno tiene dudas de cómo funciona esto, pues mira, que se puede impugnar, se puede ganar, que a veces comete errores YouTube y que, oye, es un rollo porque ahora he tenido que volver a reeditarlo, pero bueno, está bien, está bien. Así que, así que bueno, para esto, que nada más comentaros este pequeño detallito, que la verdad que a mí me había supuesto un poquito de problema, porque si tenía que cambiar de aplicación, varios de vosotros me echasteis una mano y me dijisteis utiliza la biblioteca de YouTube, pero yo os decía, es que estoy editando con el móvil, con una aplicación que se llama InShot, ¿cómo paso la biblioteca de YouTube a InShot? Toda una serie de problemas que me estaban surgiendo que, por suerte, parece ser que no, que la música que hay en InShot es sin derechos de autor, así que no hay que darle más, no hay que darle más vueltas al tema. Y si me vuelve a pasar, volveré a impugnar. Por otro lado, no sé si habéis visto que he empezado a hacer directos de prueba a diferentes horarios, incluso anoche hice un directo de tres horas, porque es que estábamos allí, 20-25 personas, el por la tarde también, 20-25 personas, al final sumamos unos 300 en total de gente que se conectó. Hablamos de cosas muy chulas, ayudé todo lo que pude en todo lo que se me preguntaba, y yo disfruto mucho, yo disfruto mucho echando una mano, gente que tenía dudas de cositas de la caravana, eso sí es un band tour, un band tour a mi estilo, natural, y lo podéis ver en los directos, yo estoy ahí tan tranquilo y a medida que voy haciendo cositas os voy enseñando, pues mira la nevera, el lavabo, la ducha, cómo pongo la calefacción, cómo funcionan las luces de día, de noche, cuánto gasta, cuánto no gasta, qué cositas quiero hacer, y creo que es muy interesante, creo que es muy interesante, y por lo que me dice la gente, por lo que me decís, ha gustado y está funcionando muy bien, ya veremos en qué horario lo vamos haciendo, y ya veremos qué contenido va para YouTube y qué contenido va para Patreon, porque hoy me he creado una cuenta de Patreon, ya sabéis que tengo que intentar salir un poco adelante en este mundo y sacar un poquito de beneficio, entonces Patreon no deja de ser como otra plataforma en la que la gente que me sigue ahí, pues me apoyan, me apoyan, tienen como tres opciones, una que vale 4€ si no me equivoco, una que vale 9€ y una que vale 25€ que es la VIP, que ahí ya es, vamos, es como mi novia o mi novio, y eso sería Patreon, no sé si habéis visto mi nueva cuenta, vivo sin jefes también, poco a poco iré creando contenido para Patreon, contenido para YouTube, contenido para Instagram, e iré diversificando lo que sea más personal y lo que sea más interno y lo que sea más al desnudo, entre comillas, que sabéis que he utilizado esa palabra para algún título, pues va a ir para Patreon, lógicamente, y el contenido más normal va a ir en YouTube, que ya sabéis que meto mucho contenido, seguro que no os podéis quejar, hasta creo que debéis pensar ya que soy un poco pesado, aunque no me lo hacéis ver, me tratáis muy muy bien, me tenéis mimado, debo decir, pero mimado, es la verdad, y a partir de ahí, pues oye, yo he ilusionado con seguir haciendo cositas, ahora esta semana nos vamos a mover, que nos vamos a ir a Soria, mis vecinitos se van ahora a Hospitalet, porque José, por ejemplo, que mira, es la CI que tengo allí atravesada, ¿la veis?, la que está detrás, detrás, así, en punta, está, bueno, está enseñándole una cosita a otro vecino, y se va a ir para Hospitalet, porque quiere tapizar los sofás, y se ha comprado un colchón viscoelástico, que le tienen que tapizar, y bueno, le va a acompañar Marco y Mónica, que son los italianos de aquí, de esta caravana, ya los conocéis también, con el chico que hago trading y tal, y se van a ir para Hospitalet, y bueno, volverán por la tarde, y hoy haremos el entrenamiento que hacemos siempre, lo haremos por la tarde, haremos un poquito, ya veis que está el día súper gris, como de llover, y bueno, un día de emisiones, un día de emisiones, yo me he puesto con mis páginas web a corregir errores, a solucionar cositas, he creado la página, la plataforma, el perfil de Patreon, he estado arreglando, editando los vídeos de estos días, de estos directos, que ha sido un poco descontrol, bueno, me he dado cuenta que la calidad de sonido es un poco rara, porque es el micro del PC, supongo que tengo que comprarme un micro, tendría que comprarme un micro como siguiente emisión, no pasa nada, son cositas que se van haciendo, y voy aprendiendo, voy aprendiendo y voy mejorando todo lo que puedo, todo lo que puedo, a marchas forzadas, y me enseñáis un montón también, los que os conectáis conmigo en el directo, hay muchos que están ayudando conmigo, sabéis otra cosa que me gusta un montón, que me hace muchísima, pero muchísima ilusión, no sabéis cuánta, es que cuando estamos en directo y tal, yo veo, yo todo el rato estoy hablando con vosotros, o sea, yo no hago otra cosa, yo no hablo de lo que yo quiero, yo estoy escuchado, o sea, me vais preguntando, voy contestando y entre todos vamos hablando, pero lo que más me gusta de todo, es aparte de que me mimáis, debo reconocer que me tenéis mimado, o sea, no me puedo quejar, es que entre vosotros también habláis y os vais conociendo, y eso es precioso, pero precioso, eso me encanta, la verdad, o sea, que de repente también entre vosotros estáis ahí charlando y hablando también por el chat, eso es increíble, me encanta, eso para mí es la comunidad, yo no quiero ser, yo no quiero ser el único que hable para que me entendáis, o sea, que es súper guay, y también, oye, me hizo mucha ilusión que Fernando y John, los voy a nombrar aquí, me invitaron a su super casa en la población de Oliva, y bueno, con piscina, me han dicho que tengo sitio para meter a la mar y allí, que tiene una playa nudista cerquita, que sabéis que a mí me gustan mucho las playas nudistas, y bueno, no lo descarto, acercarme por ahí alguna vez, y bueno, hablando con todos, pues oye, me habéis contado un montón de formas de vida que tenéis todos, súper guapas, pues uno que vive en un camping, en Santillana del Mar, bueno, todos, todos, ¿no?, a lo que os dedicáis, a lo que no os dedicáis, el que lo está pasando mejor, el que lo está pasando peor, el que está mirándose autocaravanas o camper, el que tiene una duda con el tema de la luz, entre todos nos vamos ayudando, y eso yo creo que es precioso, y además surge así de forma natural, de forma espontánea, y oye, que me encanta, que me encanta, que no puedo decir nada más, que estoy súper contento, en cuanto a la monetización, para los que están preocupados por mí, porque sabéis que necesito algo de cash para vivir y seguir con este proyecto de vida, pues mira, en estos dos días que he empezado con el canal a monetizar, en estos dos días que he pasado esa frontera, ya me han pagado, bueno, me han pagado, ya se han sumado 2,25 euros, que es, está muy bien, o sea, para ser al principio que acaba de empezar y que llevamos solamente dos días, 2,25 euros está muy, muy, muy bien, así que muchas gracias a todos los que habéis colaborado, yo sé que algunos habéis compartido incluso mis vídeos para que los vean otras personas, habéis invitado amigos vuestros para que se conecten al directo, todo esto lo he visto yo en vivo, y me quedaba alucinado, entonces no puedo más que dar las gracias, daros un besazo a todos y todas, y bueno, y que poco a poco nos vamos conociendo cada día mejor todos, y yo también os voy conociendo a vosotros, y esto es súper bonito, la cuenta de Patreon, por descontado, los que andéis justillos de pelas y tal, ni la miréis, porque eso es un gasto que no os tenéis que permitir ninguno, ni ninguna, y no, esto es para el que, bueno, pues para el que vaya un poquito desahogado, le guste mi temática y me quiera echar una mano para que yo pueda seguir haciendo este tipo de vida y pueda seguir subiendo este tipo de contenido, pues bueno, esa persona pues sí que si quiere puede colaborar y tal, pero que no me entere yo que ninguno de los que vais justitos o vais apurados ponéis un duro en Patreon, ¿vale?, porque no hace falta, no hace falta, ya sabéis que yo entre una cosa y otra voy sacando de aquí y de allá, voy rascando de todos lados un poquito, y al final yo con muy poquito me conformo, y la Mari también, la Mari tampoco es gastona, así que nada chicos, chicas, muchísimas gracias, estos días han sido una semana que lo está cambiando todo, esta semana está cambiando todo, es la gran semana de Vivo Sin Jefes, porque ha sido un cambio radical lo que está sufriendo el canal, cómo se ha disparado exponencialmente en YouTube, cómo me ha ayudado Íñigo de Mendía de Viajo de Viajando Simple y ha hecho que se me dispare también el Instagram, que hasta ahora lo tenía muy parado, o sea, solamente por los comentarios y los stories y las ayudas que he tenido de Íñigo, se me han subido, yo os hablo en plata yo, lo dejo todo clarísimo, unos 200 o 300 seguidores me han entrado gracias a Íñigo. Mira, se van por aquí de viaje, ahí los tenéis, me dejan solito, chao, chao. Bueno, se van para Hospitalet a hacer misiones y me quedo ya aquí solito a vigilar el fuerte. Así que nada, vamos para adentro, para la Mari, y nada, quería deciroslo, quería deciros lo contento que estoy, lo bien que está funcionando todo esto, es trabajo para mí, como podéis imaginar. Ayer llegué a estar 5 horas en total del día de directo, a la tarde y a la noche, para hacer pruebas, para ver qué tal y luego yo poder ver cómo suena, cómo se ve, qué tal, qué me decís vosotros. Y bueno, he dormido súper poco hoy, he dormido súper poco, me ha vuelto a pasar eso de que me despertaba cada hora y tal, pero no pasa nada, es lo que hay, estoy superando una adicción y estoy, está chupado, está chupado. Y gracias a todos, a vuestro apoyo, y súper, súper, súper happy. Chao, chao. Y ya sabéis, si queréis echar un ojito al nuevo perfil de Patreon, pero está bastante vacío, pero eso sí que va a empezar a tener chicha a medida que vaya entrando alguno. No tengo a nadie, se llaman mecenas, las personas que me sigan por ahí, que al final son mis patrocinadores, y no tengo a nadie, no tengo a nadie, entonces todavía no estoy subiendo contenido. Pero qué bueno que lo tengáis en cuenta, que es un sitio cuando me dicen, ay, ¿por dónde te puedo ayudar y tal? Pues por ahí. Ese sería la manera, para mí, más práctica de que me ayudéis. O sea, que no hay el que pueda y el que vaya sobrado en ese aspecto. Si no, ni os lo penséis. Y por otro lado, los que habéis estado en directo ya lo sabéis, os habéis metido, de hecho, pero que sepáis que tengo un grupito de Telegram que es público, que solo tenéis que entrar en Telegram, buscar Vivo Sin Jefes, todo junto, Vivo Sin Jefes, todo junto. Y ahí veréis el grupito donde estamos todos, ya somos unos 130 y algo, y por ahí, antes de publicar cualquier cosa en YouTube y todo, todo pasa por ahí. Entonces podéis ver siempre el contenido que voy a publicar o cosas del pasado y cómo es gratis y no tenéis que hacer nada, pues bueno, si os apetece, por ahí también me podéis escribir por privado y os voy a contestar. También podéis escribirme por el blog de Vivo Sin Jefes, podéis escribirme por Instagram, Vivo Sin Jefes, por Facebook, Vivo Sin Jefes, por TikTok, Vivo Sin Jefes, me dejo un montón, pero bueno, esto es, ya sabéis, yo estoy centrado sobre todo en Instagram, en YouTube, ahora en Patreon y Telegram. Telegram es donde lo comparto todo, es como la base de donde quiero que salga todo porque es gratuito y de ahí sale todo muy bien para poderos informar. Así que, así que nada, me voy a poner un poquito a trabajar con las páginas web, que tengo que crear algún artículo, hoy que está el día gris, y cuando luego vengan los chicos de Barcelona que se han ido a hacer estas misiones, haremos el entrenamiento y descansaré un poquito. Ahora sí, un besazo a todos y todas y muchas gracias por estos días que han sido increíbles, increíbles. Chao. Chao.